¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Dragon Quest Builders en Terra Incógnita. Y este es el primer capítulo que vamos a hacer ahora entre semana, sustituyendo a la serie de 7 Days to Die. Que no se preocupen, para los que les gustaba que pronto volverá nueva y mejorada, con un nivel de dificultad mucho mayor y mucho más entretenido y muchas más muertes y todo eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Uf, que es de noche. Saben que vamos a dormir para que todo esté un poquito más claro y... Me han quitado mi camita. Bueno chicos, vamos a tener que hacerlo de noche. Tengo que poner más, por cierto, tengo que poner más camas, tengo que ampliar esto. Y lo siguiente, ya saben los que estaban siguiendo la serie, es que cuando acabemos eso, que ya le falta poco, vamos a continuar con el castillo. Yo creo que empezaremos por acá o allá al fondo. Saben, vamos a hacer un pueblo con un mega castillo gigante inmenso que va a quedar mucho más bonito que este. Este es muy pequeñito porque no nos dejaba más espacio. No sé si alguien sabe si se puede o no se puede hacer crecer o que esto sea un área más grande para poder construir mejor. Por favor, un comentario. Bueno, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Ah, sí, 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 sí. Como dato. Miren que es bastante difícil conseguir madera porque la mayoría, por ejemplo, el tejado es pura madera. Así que es bastante complicado para mí y conseguir un montón de madera. Entonces, y estos fertilizantes esféricos, los esqueletos, ¿cómo no van a dropear huesos? Eso es lo que no me explico. De 10 que mato, 1 me da. Bueno, la cosa es que lo que hago yo es ponerme así un cuadradito 7x7. No sé, yo creo que puede ser con más. Nada. Y coloco esto así. Y me quedo encerrado. Miren. Coloco más. Y es mucho más grande y aquí ya no puedo salir. Entonces, rompemos todo esto y mucha maderita. Mucha, mucha, mucha maderita. Es que no nos quedamos acá. Ahí, perfecto. Con todo esto y por acá seguimos secando. Y así es como yo consigo mi madera para construir todo esto. Obviamente esto ya lo saben. Todos los que estén padeciendo con la madera. Ya se les ha oído ocurrir esto, pero nada. Solo quería mencionarlo porque me estaba costando mucho conseguir la madera. Vamos esto así, así, así. Terminamos de quitar esto. Y esto más. Ahí está, perfecto. Y esto, mire. Oh, 99. Wow. Perfecto, 144. Hemos conseguido. Vamos a guardar todo esto. De momento no nos sirve. Guardamos esto por acá. A ver, a ver. ¿Qué nos sirve? Esto no nos sirve. Esto tampoco, tampoco. Esto guardamos, guardamos, guardamos. Y vamos a sacar lo que nos sirve ahora, que es recubrimiento. No, 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 recubrimiento. No. Necesitamos esto. Necesitamos. Sí, dos, yo creo. Tú también te sales conmigo. Vienes, vienes. Oh, madera, madera. ¿Saben qué? Sacamos toda la madera. Sacamos todo esto. Esto de acá. Y creo que eso es lo único que necesitamos para el día de hoy. Porque lo que voy a hacer es... Miren. Espérame, pongo por acá. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Ahí está, miren. Yo sé que se estarán preguntando para qué rayos he destrozado el tejado de mi castillo con todo el esfuerzo que me ha costado. Pues es que si lo manteníamos así, eso era una pagoda, ¿saben? No queremos pagoda, queremos un castillo. Así que hay que adornarle un poquito. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Así que síganme, 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 que vamos a empezar la construcción. Perdón. Por acá es más fácil. Por acá le saltamos, por acá, por acá y por acá. Listo, ya estamos arriba. Pero, gente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a dar un poco de forma de castillo a esto. Colocamos esto ahí. Esto ahí. Esto acá. Sí, creo que era así. Era así esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uno, dos. Uno, dos. Sí, era así. Muy bien. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Pues esto es muy simple, muy simple y muy sencillo. Esto va a ir... Un momento. Un momento. Sí. Va ahí. Esto va a ir así. Esto asua. Y esto asua. Y luego esto viene... Los exteriores. No sé si hacerlos... Un momento. Vamos paso por paso. Colocamos esto ahí. Ah, ah. No, tú no. Siempre me pasa eso. Siempre me pasa eso. Siempre me pasa eso. En este aspecto el Minecraft es un poco más fácil de construir, ¿sabes? Porque no revientas esto así. No lo revientas. No, 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 no. Aparte que yo soy medio manco, así que... No es de sorprenderse. Ahora sí lo vamos a hacer bien. Eh... Ya. Daruma, déjate de tonteras y empieza a construir seriamente. Muy bien. Subimos por acá. Ah... Ah, está bien, está bien, está bien. Pensé que había hecho alguna tontera. Muy bien. Quitamos esto y colocamos esto acá. Así. Así. Vamos a... Y este más acá. Y luego, ¿saben? Eh... Aquí... Si vamos a colocar de estos. Creo que se ven mejor. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? Ah... No sé, chicos. Sí, 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 sí. Que coincida con esta... Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Así está mejor. Eh... ¿Que no tengo qué? ¿Espacio suficiente? Ahí está, ahí está. Déjame... Subir. Ahí está. Colocamos esto acá. Y esto acá. Y quitamos esto. Yo sé, yo sé, chicos. Yo sé, yo sé. Que cuesta mucho colocar eso. Pero no tenemos otra. Hay que hacerlo. Ahí está. Y eso ahí. Y ahora sí. ¿Dónde están mis... Escaleritas? Ahí está, perfecto. Pam. Y esto sería tal que así. Y por acá nos venimos. Por acá ya también. Y vamos colocando esto así. Así. Tarará. Y ahí está. Perfecto. Y acá arriba... Eh... Ahí está. La cosa sería así. Y este... Esperen, esperen. ¡Ay! Miren qué bonito. Miren qué bonito. Y, 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 y... Por otro lado... ¿Saben? Sí, 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 sí. Esto lo vamos a abrir. Sí, 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 sí. Esto va a estar abierto así. Perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta. Pero, eh... Tendríamos que colocar algo acá, eh. Sí, tenemos que colocar algo acá. Que sea... Ah, es que no puede salir directo. Tiene que haber algo aquí como una... Barandita, ¿saben? Que, que, que... Que tenga el paso. Bueno, bueno, bueno. Eso ahora mismo lo vemos. Esto va así. Y... Aquí también, aquí también. Esperen. Vamos a quitar esto. Muy bien. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Y colocaremos esto por acá también. Esto por acá. Esto por acá. Muy bien. Y del otro lado, más de lo mismo. A ver... Hay que ver muy bien la cámara para no hacer tonteras. Listo, ya está. A ver si tenemos que colocar esto por acá. Ahí. 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 Y ahí. Muy bien. Y esto queda totalmente abierto. Perfecto. Me encanta. La situación es que tenemos que adornar eso de alguna manera. No sé. Porque así suelto... No, 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 no. No me convence. No me convence. Vamos a colocar esto por acá. Ahí. Así. Y... Otro más acá. Y nos quedamos por acá. Ya está. Pues así no está quedando mal, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos un poquito más... No, 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 no. ¿Saben qué vamos a tener que hacer con los capítulos? Es que pura construcción yo creo que se van a aburrir, eh. Así que tendríamos que ir a explorar un poco... Ahí. Tendríamos que ir a explorar un poco el terreno, ¿saben? Intercalar entre... Conseguir materiales de paso. Yo pienso que conseguir materiales sería algo de paso. Y lo interesante sería investigar porque las islas, yo la verdad, he debido investigar un 10%. Para lo único que he salido es para buscar el hierro y uno que otro material por aquí y por allá. Y no estaría mal ir a investigar un poco y ver que hay... Porque hay puzzles, eh. No. Se rompió. Se rompió todo. ¿Y estos tres de dónde son? Esperen, ahora mismo descubrimos de dónde son... ¿Dónde pueden...? ¡Ah! ¡Claro, claro! He abierto ahí un pedazo de hueco. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué les decía? Hay puzzles por toda la isla y la verdad sería interesante ir a revisar un poquito por aquí y por allá. ¿Esto ahí? No, no, está bien ahí. ¿Esto, esto cómo diría? ¡Ahí, perfecto! ¿Y cómo hacemos este otro? Esperen, 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 esperen. Esperen, esperen, esperen. Esto, esto tendría que ir... ¡Ahí! ¿Es cierto? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Y tú? ¿Será que lo colocamos? ¡Ahí está! ¡Perfecto! Y ahora el problema es cómo colocamos... ¿Saben qué? No vamos a hacer tonteras. Y nos vamos a colocar por acá. ¡Ahí! 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 Luego, esto así. Esto así. Y al final quitamos esto. Esperen, esperen. ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Dos! ¡No! ¡Te caigas! ¡Uf! Estas botas anticaída o zapatillas o como sea! ¡Ya no puedo subir! ¡Ya no puedo subir! ¡Ya no puedo subir! ¡Ahí está! ¡Por aquí subimos! ¡Por aquí subimos! ¡Sube, sube, sube, sube! Esto de la cámara del Dragon Quest Builders es un poquito complicadita, eh. Me cago con esta cámara. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ah! Me sigo cayendo todo, me sigo cayendo todo el rato, eh. Me sigo cayendo todo el rato. A ver, cámara, cámara, cámara bonita. No te hagas derrogar. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahora nos subimos por acá. Y tenemos que colocar esto por acá. Uno, dos y tres. ¡Perfecto! Ahora, por este otro lado, colocamos un par de escaleritas. ¡Y perfecto! ¡Una belleza! ¡Me encanta! ¡Ustedes! ¡Fuera acá! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¿Y cómo quito ese? ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Ahí está, chicos! ¡Y esto tendría que venir así! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Y esto! ¡Ahí! ¡Y esto continúa ahí! ¡Perfecto! 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 ¡Ahí está, chicos! ¡Esto está muy recto, eh! ¡Muy recto! ¡Pero...! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estamos muy bien! ¡Esto creo que le debería hacer una bajada, eh! ¡Una bajadita! ¡No, no, 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 no! ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Voy a quitar estas de acá! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Saben que vamos a quitar esto de acá? ¡No hay problema! Después los volvemos a colocar si sale todo malo ¡Vamos a colocar esto así! ¡Así! ¡Así! ¡Y asó! ¡No! ¡No queda, no queda, no queda! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ahí! Lo que podríamos hacer ahora es colocar acá algo ¡No sé, no sé, no sé! ¿Esto? ¿Así? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Tenemos que encontrar un sustituto a eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Está feo, está feo, está feo! ¡Se ve horrible! ¿Qué me pasa? ¿Por qué coloco esas cosas? ¡Saltemos de acá! ¡Por acá! ¡Y vamos! ¡Ahí está! ¿Qué piensan ustedes? No, no, no se ven que... ¿Saben? Vamos a dejarlo... Vamos, te quitas tú... Y tú también... Vamos a dejarlo como estaba, con... Con esto así se ve mucho mejor. Así, así, perfecto. Así se ve muy bien. Sí, de momento va a quedar así. ¡No te caigas! Muy bien, volvemos a subir. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. A ver, a ver... Esto, esto hay que arreglar, esto hay que arreglar. Ya, pero ya... Eh... ¿Dónde están los bloques? Aquí están los bloques. Ahí está. Perfecto. Y vámonos por acá, vámonos por acá. ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! Es por acá... Y... ¡Ah! Sí, 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 sí. Acá es, acá es... Acá es muy bien. Allá nos falta algo. No, está todo perfecto. Ah, que me equivocado de madera. Pero... Ni se nota, chicos. Hagamos como si no hubiéramos visto nada. A ver, vamos a hacer esto rápido. Ya tenemos la práctica. Ahí, perfecto. Colocamos esto ahí. Un dos, tres, cuatro. Muy bien. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Perfecto. Colocamos esto así. Así. Y esto así. Perfecto, ya está esto. Ya está. Muy bien. Y tú por acá. Y... ¡No te caigas! ¡Uf! Y esto por acá. Perfecto. Más que bien tenemos los calzados anticaídas. Porque si no... Ya estuviera más que muerto. Ah, que no... Tengo espacio. Ah, ¿y cómo es esto? Ah, claro, claro. Está bien, está bien, está bien. Esto va así. Esto va suave. Y aquí arriba se hace otro tantito. Y ahí está. Perfecto, chicos. Qué bonito. Qué... Qué belleza. No te caigas. No te caigas. Perfecto. Yo no contaba con eso, eh. Yo no contaba con eso. Más que bien. Este es el que es facilito de colocar. Y ya está. Luego nos falta colocar esto por acá. ¿Saben? Ahí. Perfecto. Qué bonito. Ahí está. Y colocamos este por acá. Listo. Y ahora el siguiente, ¿saben? El siguiente va a ser aquí. A ver. Si este... O hacemos uno pequeñito acá. ¿Saben? Podríamos hacer uno pequeño acá. Para que no se vea tan. Aquí se ve bien. Pero aquí se ve un poquito raro. Podríamos hacer uno que empieza aquí en el medio. A ver, ¿cómo les digo? Empieza acá. Ahí. Y después se va haciendo pequeñito por acá. Hacia abajo. No. No. Eso ya sería saturarlo. A lo mejor no... Claro, claro. Y destrozo todo. Eso ya sería saturar mucho la... El castillo. Así que no. Vamos a hacer tonteras. Vamos a dejar esto así. Y ese pequeñito lo vamos a hacer acá arriba. Cuando podamos subir por acá, por acá. A ver, camarita, cámbiate. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Y listo. Muy bien, chicos. Ahora, eso mismo voy a hacerlo aquí, pero hacia este lado de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo sería esto? Entonces, aquí vendría esto a su lado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es esto? Ah, ya, 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 ya. Tenemos que quitar esto. Lo malo es que después ya no vamos a poder subir, eh. No vamos a poder subir. Vamos a hacerlo de este lado mejor primero. Entonces, la idea sería... Aquí ya viene la... La construcción. Esto viene así. ¿Sabe? Asá. No, tú no, tú no, tú no. Aquí viene la construcción. Y sería algo así, ¿no? Entonces, esto vendría... Ahí. Esta va a ser una... Va a tener que ser una ventanita pequeñita, ¿saben? Así. Una mini... Una mini ventana. Esto vendría así. Esto ahí. Esto ahí. Perfecto. Y aquí viene lo blanco. Así que tú vienes acá. Así. Subimos. Perfecto. Así está bien. No te caigas, no te caigas. Ya está. Y aquí vendría esto... ¿Dónde está? Un bloque así. Y... 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 Acá vendría... Sí, esto ya. Como que no tengo espacio. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Así. Asá. Perfecto. Y aquí viene... El normal, el normal. ¿Dónde están mis bloques? ¿Dónde están mis bloques? ¿Dónde están mis bloques? Saben que vamos a tener que cerrar esto de momento. Porque si no, no voy a poder hacer nada. Pam, pam. No caerme. Espero no caerme. De verdad. Dos. A ver, ahí hay dos bloques. Aquí dos bloques. Dos bloques. Sí. Esta ya sería la ventana. Colocamos esto así. Así. Y aquí ya vienen los bloques blancos. Pam, pam. Sí, así era. Perfecto. Y esto lo cobramos así. Y saltamos, saltamos. Y ahí está. Entonces aquí... ¿Cómo es esto? Ah, sí. Sí, 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 sí. Una mini ventana. Y después todo blanco. No, tú no vas ahí, chicos. Tú no vas allí. Tú no entendiste. Ahí está. Perfecto. Colocamos esto. Ahí. Asá, asá, asá. Y está quedando muy bien, eh. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cómo queda esto? No te caigas. Es que no puedo colgar. ¿Cómo que no puedo colgar? 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 Ahí está. Claro que puedo colgar. ¿Cómo no puedo colgar? ¿Dónde están los plomos? Vamos. Esto va así. Y... Perfecto. Vamos, vamos. Colocamos. No te caigas. Ahí está. Muy bien. Eso ahí. Eso ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Entonces... ¿Cómo era esto? ¿Cierto? Así. Eh... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Eh... Eh... Allá arriba. Acá. Eh... Aquí nos falta uno. Y... Luego... ¿Dónde estás? Así. Y así. Muy bien. Entonces, con esto ya estaría completado. Esto tendríamos que colocarlo por acá. Y con esto ya estaría más que perfecto. Solo que tenemos que alargarlo un poco. Sí, sí, sí. Tenemos que alargarlo un poco. Entonces, tú sales, tú sales, tú sales. Espero no destrozar todo. Era mucho pedir, ¿no es cierto? Era mucho pedir. Entonces, el bloque este vendría acá. Sí, perfecto. Es así. Y el otro bloque tendría que venir acá. Sí, 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 sí. Está bien, está bien, está bien. Está más que bien. Y colocamos esto. Lo que pasa. Que como que no me dejas. Y este viene acá. Colocamos esto por acá. Así. Va a quedar bien bonito. Pam, 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 pam. Esto va a ser. Y esto va a ser. ¡Listo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡De verdad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que está quedando! Y aquí no... ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí nos falta, aquí nos falta. ¡Perfecto! Hemos roto solo el necesario. También. Solo el... ¡Esta! ¡Perfecto, chicos! Estamos aprendiendo. A calcular. Esto va así. Abajo. Muy bien. Esto por acá. ¡Tara! ¡Muy bien! ¡Tú! ¡Ahí! ¡Chun, chun, chun, chun! ¡Chun, chun! ¡A ver, a ver! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Ya está, chicos! Poco a poco esto ya va tomando forma. Ya vamos a acabar este castillo, por cierto. Ya falta poco. ¡Ah! ¡Con razón no me dejas! ¡Ahí es! Lo siguiente sería los interiores. Que no tengo la menor idea de qué voy a colocar en el interior. Si tienen alguna idea, por favor, háganmela saber. Que estoy totalmente perdido. Y... ¿Dónde están mis adornos? Aquí están mis adornos. Esto va a suar. Y esto va a suar. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les parece? Y aquí ya el techo. Yo creo que esto ya termina. Sí, sí, sí. Esto ya termina, eh. A ver, vamos a ver cómo queda. ¡Una, no, no! ¡Saltamos! ¡Muy bien! A ver, veamos cómo, 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 cómo se ve. ¿Cómo se ve? Vamos por acá. Y damos la vuelta. Sí, sí. Sí, sí, sí. Está bien. Me gusta, me gusta. Un poco parado nuestro... ¿Se ven? No sé cómo explicarlo. El ángulo de nuestro castillo está un poco inclinado. Tiene mucha pendiente, pero luego... Eh, ¿cómo subo acá? Esperen un momento. Sí, sí, para eso tengo los bloques de... Ahí está. Sí, está bien. Me gusta, chicos. Me gusta cómo ha quedado. No te caigas, no te caigas. Súbete ahí, súbete arriba. Perfecto. Quisiera verlo de día, pero miren. Está, está bastante interesante. Y allá, ya, ya viene su, su techito. Porque de ahí ya no vamos a subir más. Sería demasiado ya, pienso yo. Oh, miren, justo así hace de día. Qué buen timing. Aquí, aquí para la miniatura. Eh, llevando... Esto. Sí. Ahí está, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo pienso que se ve bastante bien, eh. Sí, está bien. Me gusta, me gusta cómo está quedando. Súbete, súbete, súbete. Oh, oh, oh. Nos morimos de hambre, nos morimos de hambre. Comemos un poquito de esto. Y bueno, chicos, hasta aquí el capítulo. Oye, en el siguiente ya vamos a terminar eso de ya. Solo nos falta poner el techito. Y vamos a dar por terminado nuestro castillo. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les parece? Sí. Está bien. Muy bien, chicos. Ya saben cualquier duda, cualquier sugerencia. Déjenlas en comentarios. Si les gustó el video, suscríbanse. Y si comentan, le dan like, compártense. Les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau. ¡Gracias!